Hola y bienvenidos a su canal BS Learning, yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Decoremos en estas pascuas con rollos de papel y para ello necesitas lo siguiente, rollos de papel, toalla o higiénico cantidad necesaria, cartulina o papel de colores o con diseño, moldes de banderines, soguilla o cordón de papel o lana o pabilo, cintas de agua o de papel mate o satinada para decorar, tijeras, pegamento o cola sintética, regla, cúter, lápiz, lapicero, perforadora. Anímate, es fácil de hacer, empecemos. Para realizar estos banderines de pascua lo primero que tienes que hacer es descargar nuestros moldes, en todas nuestras redes sociales están publicados, los imprimes y los recortas y ya tienes listas las bases de nuestros banderines en triángulo y en hexágono. Ahora lo que vamos a realizar es los conejitos y las zanahorias que van a ir en el interior de cada uno de nuestros banderines. En primer lugar vamos a realizar nuestro banderín en forma de hexágono que yo ya lo tengo recortado y perforado, los dos orificios, no se preocupen porque en los moldes está tanto la figura como la ubicación de los orificios para que ustedes perforen y por ahí puedan pasar el cordón o el pabilo, las oguillas que ustedes vayan a emplear. Ahora, tenemos nuestros rollos de papel higiénico o toalla. Recíclenlos, son muy prácticos y se emplean para diferentes cosas. En primer lugar lo que hice fue marcar un centímetro y medio, distancias de un centímetro y medio, que ese vendría a ser el alto de nuestras figuras. Lo cortan, ustedes marcan su rollo de papel y lo cortan. La ventaja de este tipo de material es que es muy maleable. Para realizar el rostro de nuestro conejito de Pascua, hacemos lo siguiente. He recortado cada centímetro y medio de altura este es el rostro. El contorno, el ancho que tengan nuestros rollos, eso vendría a ser el rostro de nuestro conejo. Y para las orejas, lo que hice fue presionar a los extremos para darle la forma de orejita. Es lo único que he hecho con el rollo. Tenemos nuestro banderín forma de hexágono. Ustedes lo ubican. La cantidad de banderines que vayan a emplear va a depender del largo que ustedes, o sea, del espacio que ustedes desean decorar. Pueden poner seis, nueve, doce banderines. Esa ya es selección de cada uno de ustedes si quieren decorar salas o terraces. Ustedes ubican su banderín mirando siempre hacia uno. Luego ubicamos las piezas que van a componer el rostro de nuestro conejito. El rostro y las orejas. Lo ubican. Y cuando ven que esa es la posición, la ubicación de nuestro rostro recién le vamos a colocar el pegamento porque una vez ya pegado ya no lo podemos mover. Una vez que ustedes realicen el primer banderín a esa misma altura deben ubicar el resto para que se vea de una forma armoniosa. Yo ahora nuevamente bueno, yo siempre utilizo la silicona caliente pero ustedes lo pueden emplear otro tipo de pegamento. Lo que vamos a hacer es colocar el pegamento en la base. Es poco, no es mucho el pegamento que se utiliza. todo el contorno y lo ubica. Presiona un poquito para que se fije bien. Y lo mismo realiza con cada una de las orejitas de nuestro conejito. ¡Sinco! Y así es como va quedando nuestro banderín de conejito de Pascua. Yo les recomiendo, si van a utilizar cartulina o papel de color decorativo, combinen de dos a tres colores. Ya que nuestro rollo de papel es color neutral, un color natural o crudo, combina fácilmente con cualquier base de color que ustedes coloquen. Y luego pueden también agregar detalles a este banderín. Yo en este caso he empleado la cinta de papel o cinta de agua, que es más conocida aquí, pero también cinta de papel satinada o mate, para decorar nuestros banderines. Hecho estos lacitos en tono turquesa, que lo voy a colocar debajo del rostro de nuestro conejito. Presiono para que haga contacto. Y listo. Ya tenemos terminado nuestro banderín. Ahora lo voy a ubicar en toda nuestra guirnalda. Aquí he combinado en tonos rosas y celeste nuestra guirnalda de Pascuas. Coloca el banderín. Y ya está lista nuestra guirnalda de conejito de Pascuas en tonos rosados y celestes. En la parte posterior he colocado la guirnalda que acabamos de realizar, de nuestros conejitos de Pascuas en tonos rosados y celestes. Ahora continuamos con una segunda opción de guirnalda para estas Pascuas. El procedimiento para realizar estos banderines, que ahora nuestra opción son zanahorias, he elegido otros colores de base, anaranjado y color verde. Y la figura de cada banderín que va a componer nuestra guirnalda es un triángulo. No se olviden que todos los moldes están en nuestras redes sociales. El procedimiento es el mismo que hemos seguido anteriormente con el conejo de Pascua. Recolectamos todos los rollos que podamos tener en casa. Marcamos centímetro y medio, que va a ser el alto de cada una de nuestras piezas, que se van a colocar en nuestro banderín. Acá de recortado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes cuando recortan, esto es lo que ustedes obtienen. Presionan un poco lo que vendría a ser la base de nuestra zanahoria. La parte superior, ligeramente redonda. Es como esta es la forma que obtenemos de nuestra zanahoria. Para realizar las hojitas es lo siguiente. Eso sí, miren bien. Recortan, como ya les dije, un alto de un centímetro y medio, lo que vendría a ser el diámetro de nuestro rollo. Presionan a la mitad. Así es. El rollo lo presionan. Lo doblan nuevamente a la mitad. Se va a armar esta V. Luego, la segunda, lo presionan hacia el centro. Lo que van a hacer es que presionan y lo mandan al siguiente lado de nuestro centro. Así es como se forman las hojitas. Lo voy a hacer de nuevo para que ustedes lo puedan ver detenidamente porque esto es lo más laborioso que tienen realmente estas zanahorias. Tenemos aquí, ya nuestro rollo, lo doblamos a la mitad, presionamos bien, marcamos bien, lo volvemos a doblar a la mitad. Una de estas va a ser nuestro centro. La segunda van a ser las hojas laterales. Lo que tenemos que hacer es, La segunda punta hay que presionarla hacia la mitad, hacia el centro, perdón. Luego, lo que nos está quedando, la mandamos al otro lado. Y así es como se forma lo que vendría a ser las hojas o el tallito de nuestra zanahoria. Esto es lo que tenemos que realizar. Ya que tenemos todas nuestras piezas, ahora vamos a pegarlos en nuestro banderín. Primero vamos a ubicar los elementos que van a componer nuestro banderín. Y de acuerdo a eso, seguimos pegando. Ubicamos las hojitas, ubicamos lo que vendría a ser nuestra zanahoria. Nos gusta la ubicación, ahí es donde vamos a pegar. Y a esta misma altura que ustedes ubiquen esta zanahoria, se va a mantener en los demás banderines. Colocamos el pegamento. Pegamos, un poco de presión. Ahora nuestras hojitas. También igual, colocamos el pegamento. Presionamos. Y ya tenemos listo nuestro banderín con la figura de nuestra zanahoria. Ahora lo voy a ubicar dentro de la guirnalda. Paso por los orificios. Y ahí está ubicada, está ubicado nuestro banderín. Como detalle, empleé las cintas de agua o cintas de papel satinadas o mate. Como cordón. Y a la vez, como detalle entre cada banderín. Lo que hice fue, corté y dije, lo bueno de esta cinta es que puedes hacer varias tiritas. Seleccioné tres, en este caso he utilizado dos verdes y una naranja. Había contrastado dos naranjas y una verde. Solamente la amarro. Al final. Presionó fuerte. La sujeto con un nudo es suficiente. Y con la ayuda de la tijera hacemos lo siguiente. Los rulos. Agarramos uno. Y pasamos la tijera. Volvemos. A pasar nuevamente la tijera. Este contacto de la tijera con esta cinta hace que se formen los rulos. Y así seguimos con todos. Y así es como queda ya nuestra guernalda de zanahoria. También alusivas a estas fiestas o también lo pueden emplear para otro tipo de evento. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Y mándenos sugerencias y comentarios. Muchísimas gracias. 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 Gracias.